En la ganadería En la ganadería es fundamental estar implementando nuevas estrategias para bajar los costos de producción en las empresas, disminuir el uso de los insumos, la mano de obra e incluso la cantidad de animales son algunas opciones para lograrlo. Nos desplazamos al municipio de La Ceja, Antioquia, a conocer acerca del manejo de una empresa ganadera especializada en la producción de leche y un plan innovador que están desarrollando en la cría y el levante de sus terneras. Normalmente las novillas llenan tres veces, a los cuatro, seis y medio, siete o nueve meses. Están de ahí, deben estar alrededor por los seis meses y medio, siete meses de preñez. Él es Osvaldo Henao, médico veterinario de la Universidad de Antioquia. Desde 1994 está dedicado al mundo de la ganadería y en estos momentos es el administrador de la hacienda La Virginia. El objetivo de la hacienda es la producción de leche. En este momento estamos sacando 3.500, 3.600 litros diarios de leche con unas 160 vacas. Una novilla comienza su etapa de producción en el momento de su primer parto. Por eso, realizar un manejo adecuado durante su crecimiento es indispensable para alcanzar una buena producción. Yo digo que las vacas son para la explotación de leche como las máquinas para la industria. Si no hay máquinas, no hay industria. Si no hay vacas, no hay explotación lechera. Y si no hay crías, no hay vacas. Entonces, si no hay crías, llegará el momento entonces en que o hay que comprarlas afuera, muy caras, sin saber qué genética tienen, si van a ser buenas, si van a ser regulares. Entonces, por eso hay que hacerlas en la finca. Normalmente, una finca necesita, dentro de la composición del lato o del número de animales de una finca, esta debe tener entre un 20 y un 30% de levante. De acuerdo también a sus tazas de descarte, de acuerdo a la edad del primer parto de las novillas. Todo esto influye para calcular el número de reemplazos que se necesitan anuales. Si es un 20% de animales de reemplazo que necesitas, entonces debes de programar casi que los reemplazos desde el momento de la inseminación. Entonces, sabes que el semen tiene la probabilidad de dar un 50% de hembra y un 50% de macho. Entonces, ahí ya debes de doblar esa proporción. Y fuera de eso, si estamos diciendo que te estás gastando dos servicios para obtener una preñez, entonces debes de doblarla. Pero, como te digo, eso es una cosa muy particular de cada finca. Hay que saberla calcular y hay hasta fórmulas para calcular eso. Nosotros aquí calculamos o tenemos establecido que necesitamos 40 terneras anuales. Entonces, para obtener esas 40 terneras anuales necesitamos y suponemos que va a salir el 50% de hembra y el 50% de macho. Entonces, ya por ahí necesitamos inseminar 80 vacas. Y si decimos que es que nos estamos gastando dos servicios por preñez, entonces necesitamos 160 vientres para llegar a obtener esas 40 terneras. Luego de tener las crías, se les debe realizar el destete. Este es uno de los pasos más importantes en la vida del ternero, ya que lo que hacemos es quitarle el afecto de su madre y el rebaño y cambiar drásticamente su dieta. Tipos de destete Tradicional Se practica cuando la ternera tiene entre 6 a 8 meses de edad. Anticipado Generalmente la ternera tiene de 4 a 5 meses de edad. Precoz Se realiza cuando la ternera tiene una edad mínima de 60 días. Hiperprecoz La ternera tiene alrededor de 30 a 45 días de edad. Yo entré a trabajar aquí en el 74. Esto comenzó en el Dermil. En los que ha tenido buenas experiencias y otras no tanto. Él es la persona encargada de que todo funcione de la mejor manera. Las labores que desempeño yo acá es dirigir el personal que hay, estar muy pendiente de que el ganado esté bien, que no esté enfermo, con las terneras. Esa es la función todos los días, que tengan agua. Esa es la función de yo como mayordomo hacer esas cosas. A ver, primero se ordeñaban en establo. Pues, eran 52 animales, se ordeñaba a mano, eran por ahí unos 11, 12 trabajadores. Ya se cambió ese sistema a ordeñar el manga, con estos establos móviles que hay, portátiles. El uno era de seis puestos, el otro de cuatro. Ya lo último, ya cuando se fue, ya se pensaba en la idea de esta sala de ordeño. Y esta sala está funcionando desde el 2000. Bueno, en esta sala es mucho más cómodo, claro. Más higiénico todo, mucho más, mucho más práctico. Siempre en el portrero no es lo mismo, porque es que hay que vaciar en estas cantinas, en las canecas, traer la leche al establo, vaciar los tanques. Siempre se contamina más la leche. Más higiénico acá, porque de acá sale de la urea la vaca, sale de la leche el tanque. Acá en la sala de ordeño hay este programa de bienes, el DP. El DP es el que le suministra el concentrado a la vaca. Quiere decir que el operario llega y entonces entra la vaca, le digita el número que tiene por orejera, ya el programa lo coge y ya le comienza a vaciar el concentrado. De teta lo que es más titis, de teta cuando el ganado está en celo. ¿Qué más te puedo decir? Sí, todo. Es un programa muy completo. De ojito, sí, porque yo no estudié, sino que mirando, entonces aprendí algo. No soy muy especialista en eso, pero bueno, algo se hace. La Virginia para mí significa, hombre, toda la vida a mí, toda la vida a mí. Esto es la Virginia. La Virginia para mí, sí, porque yo aquí nací, aquí me crié, estudié, me casé. Y ya, hombre, ya estamos viejos y aquí estamos. Eso sí, sí, esta finca para mí es mi vida. Eso sí. Fernando es buena gente, conversador y de buen genio. La vida le sonríe con Jerónimo, su pequeño hijo de tres años por el que sigue trabajando para brindarle una buena calidad de vida. Pero no todo en la vida de Fernando ha sido fácil. A ver, hombre, yo cuando tuve el accidente de mi hermano, yo estaba muy muchacho, estaba muy joven, tenía 12 años cuando eso. Y ayudándole a su papá en las labores de la Hacienda La Virginia, tuvo un fatal accidente en el que perdió la extremidad superior derecha. No, sino que, hombre, la gente lo va sacando uno adelante, lo va ayudando, lo va aconsejando mucho a uno. Y yo reñaba, yo reñaba en ese entonces, pues muchos me, si saben que sí, lo hacía, reñaba hasta 22, 23 vacas con una mano. Me cansaba mucho, sí. Yo hacía muchas labores acá. También tengo que agradecerle mucho a un señor que me dio la oportunidad, me enseñó a manejar trator. Bueno, yo fui tratorista. También tengo que agradecerle mucho a todos mis patrones que me han apoyado, que me han colaborado, que aquí estoy. Y yo les agradezco a todos, a este señor Carlos Bolívar, que el puesto que tengo hoy en día también se lo agradezco a él. Que confió mucho en mí, que vio que tenía capacidad para yo ayudarle a él. Y sí, les tengo que agradecer a todos. Pero mis patrones, pues para mí son muy esenciales y primordiales, porque sí, me han colaborado mucho. No, no, que cuando tuve a la gente, a los deditos me preguntaba a la gente. Oye, tío, si vos eras derecho, entonces ahora cuando vas al baño, ¿cómo haces? Y yo, pues, hombre, tengo que hacer para ir a una manga, como el perro. Y yo, pues, con todos los matados ya. La ganadería para mí es todo, prácticamente todo el día estoy pensando en función de la ganadería. Todo el día estoy pensando en cómo hacer que este negocio, volverlo más productivo para que todos podamos mejorar más. Pues, no solamente los propietarios, no solamente los dueños de las fábricas de concentrados, los dueños de las distribuidoras de los abonos, de las drogas. Esto, si se maneja de una manera eficiente, puede servir para todos, para que todos tengamos un buen nivel de vida. Y fue así, pensando en cómo mejorar la productividad y bajar los costos en la ganadería, que a Osvaldo se le ocurrió una brillante idea. Levantar una ternera es uno de los rubros que más cuestan y que más demora tiene para devolver la rentabilidad. Por eso, Osvaldo, aprovechando una serie de cruces que se realizaron en la empresa, decide comenzar con su proceso de levante por ATEDES. A ver, hace... lo que pasa es que aquí resolvimos comprar de estas, pues, semen de angus. Entonces, salían, pues, nacían terneritas, las levantamos y vimos de que algunas no eran tan buenas, pero así como para traerlas para acá para ordeñar. Entonces, resolvimos hacer unas ATEDES. Esto consiste en pegarle a una vaca, angus por holsten, dos crías o dos hembras holsten. Lo hacemos, nos pare la vaca, angus por holsten, le quitamos su cría muy rápidamente, o a la que ella ni alcance a lamerla y la invitamos o la cogemos para suministrarle un poco de concentrado y le vamos juntando las dos terneras holsten. Eso lo hacemos por dos o tres días, a mañana y tarde, hasta que finalmente ella acepta las terneras holsten. A ver, la aceptación no fue fácil, pero entonces, entre uno va viendo, va más aprendiendo, ¿cierto? Entonces, es decir, de quitarle la ternera, la propia de la nodriza, o el ternero, quítaselo ahí mismo y meterle dos terneritas así, así de una. Entonces ellas se van encariñando. Claro que al principio, pues, molestan, las patean, no las aceptan, pero al último se andan cariñando con ellas y las van recibiendo, las van aceptando. Y uno también tiene que por fiales, uno las echa a un potrero con las terneritas y las va sabornando con concentrado ahí, entonces, ahí, ahí se va viendo todo, se van enseñando. En conclusión, lo que realizan con el ATT es lo siguiente. A la vacada F1, del cruce de Angus por Holstein, al parir, le quitan su cría y le atetan dos crías de las vacas Holstein. Pero, ¿dónde surgió esta iniciativa? Y ahí fue donde pensamos que si eran animales que daban 18 litros de leche con 3 o 4 kilos de concentrado, eran animales de 10 o 12 litros de leche sin nada de concentrado. La leche de dos terneras. Entonces, ahí es donde iniciamos o arranca el ensayo y con estas, entonces, empezamos haciendo eso y nos han dado estos resultados. Durante nueve meses, o los primeros nueve meses de vida de la ternera, no se le suministra el concentrado, ni a ella ni a la nodriza, ¿cierto? Otro ahorro, estás en la mano de obra. No tienes que estar calentando leche, no tienes que estar dando leche en baldes, no tienes que tener una persona limpiando los corrales. Otro ahorro es en la parte de gasto de drogas, porque estos animales realmente se levantan muy sanos. Es muy escasa la diarrea, la neumonía que les da, porque están en su hábitat normal, ¿cierto? Yo diría que los costos reales, entonces, del levante es lo que nos gastemos en los potreros donde se mantienen, o sea, donde está la nodriza con sus crías, o sea, en el químico, en el abono químico y en los insecticidas, ¿cierto? Y de pronto en el gasto de la sal, esos son prácticamente los tres gastos que tendrían este tipo de levante. Nos desplazamos a los corrales para conocer los animales que se encuentran en el programa de los atetes. Lo que yo les quiero explicar ahí, estas son dos terneras que tienen dos meses y medio, ¿cierto? La mamá está siendo el segundo atete, ¿cierto? Bueno, o sea, ella está en el segundo parto. Ahí puedes ver la condición corporal. Y ella está parida de junio 30, también tiene dos meses y medio. Haciendo un análisis de las novillas levantadas con atetes y con el proceso tradicional fisiológicamente, se notan unas diferencias muy marcadas. Siendo las novillas atetas menores, se les nota una mejor alzada, tamaño y peso. Ahí, pues si querés te digo, la de los extremos son los atetes, la de los centros son lo tradicional. La diferencia es que, lo que yo les decía, a las dos de los atetes ya se les está viendo la preñez, porque ya están llenando la ubre. Normalmente las novillas llenan tres veces, a los cuatro, seis y medio, siete o nueve meses. Estas deben estar alrededor por los seis meses y medio, siete meses de preñez. En cambio, mira que las otras dos de lo tradicional, están preñadas, pero tienen mucho menos. Todo esto lo podemos certificar en los datos almacenados en el software que manejan en esta empresa ganadera. En esta pantalla podemos observar el número del animal, el lote donde está, que la NP quiere decir una novilla, que es una novilla preñada, el nombre de ella, esta es la chapeta metálica y esta es la chapeta amarilla, ¿cierto? Quiere decir que es una hembra que es para reproducción, que va a cumplir dos años, todavía no tiene latancia, ¿cierto? Pero lo que nos atañe en este momento es la ganancia de peso y cómo está graficada esta ganancia de peso. Entonces, este es un animal que se creó de la manera tradicional, ¿cierto? En el eje X es el tiempo, son los meses, los meses de vida del animal. Y en el eje Y tenemos los kilos o el peso que se ha ido ganando. Bueno, la sombra es el peso ideal del animal, o sea, si el animal, sus ganancias están dentro de esta sombra, por decirlo así, eso es lo normal, ¿cierto? Ya entonces, si estuviera por encima sería todavía un mucho mejor animal, o si está por debajo se debería averiguar qué es lo que le puede estar pasando al animal, si ha estado enfermo, si ha estado con diarrea o tal cosa. Pero en general, esta es una gráfica del promedio de la ganancia de los animales levantados de una forma tradicional. El otro animal es el 846, ya tiene dos años cumplidos, o sea, ya nos parecía que tenía 24 meses o dos años. Aquí este animal apenas tiene 23 meses, o sea, tiene un mes menos de vida, ¿cierto? Lo otro es igual, pero como ustedes ven, la ganancia de peso o la gráfica siempre ha estado por encima de la sombra, que es el ideal, ¿cierto? Aquí en esta, que ven que cae un poquito, puede ser en el momento en que se destetó, se le quitó a la nodriza. Si comparamos con la otra gráfica anterior, vemos que no hay una diferencia marcada en los tres primeros meses, ¿cierto? Tres primeros meses son muy similares. Las ganancias pueden ser de 800 gramos, 750, 800 gramos diarios en ambos sistemas, pero a partir de ahí, el sistema de atetes sigue ganando esos mismos 800 o inclusive por encima y en cambio el tradicional, la ternera se cae, porque se le quita la leche y porque de pronto ya empieza a salir a potrero, queda la intemperie, lo cual no pasa en este sistema tradicional, que el animal ya está enseñado desde el principio a ese ambiente. La innovación y estar constantemente experimentando en nuestras explotaciones sirve para ir mejorando paso a paso los costos de producción en la ganadería. El sistema de atetes es simplemente una opción que viene funcionando en la empresa ganadera La Virginia, con muy buenos resultados.